En otro tema relacionado con el sector salud para tratar de reducir el índice en embarazos no deseados en adolescentes, la secundaria estatal número 38 ha puesto en marcha un programa de educación sexual, el cual es impartido en los tres grados escolares durante las clases de educación cívica, en coordinación con el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención. Hubo una serie de pláticas en las que me estuvo apoyando la institución Capacit, fueron aproximadamente tres semanas continuamente en las que estuvieron implementándose, aparte las mismas clases que los maestros imparten, principalmente en las clases de formación cívica, en las que se llevan la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la prevención del embarazo. Cada dos meses que estamos haciendo volanteo en el interior de la misma escuela o su servidor dándoles pláticas en diferentes clases, pidiéndoles en horas que se encuentran para yo atender salud y darles esa misma plática. La prevención de embarazo, la prevención de violencia en el mismo noviazgo y también la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que es lo principal que tenemos que cuidar. ¿En qué grupos? Primero, segundo y tercero, no más que se manejan diferentes temas y diferentes temáticas en los tres grupos. Principalmente en los grupos de tercer año estamos manejando ya prevención de embarazo y prevención de enfermedades. Y en los alumnos de primer año, que conozcan su sexualidad, en que conozcan lo que es noviazgo y evitar esas situaciones de violencia o antes de empezar a tener esa actividad sexual, que se cuiden o que se informen. Hay unas dos niñas embarazadas. Se le puede decir que sería un 5% aproximadamente. En comparación con otras generaciones, ¿cuál es el resultado? Ha disminuido mucho. En años anteriores, de un año anterior a hace dos años anteriores, eran más de 5 niñas. Eran más de 5 niñas. En estas mismas fechas se manejaron más de 5 niñas que se encontraban embarazadas. Por eso están dos niñas y esas mismas niñas se encuentran asistiendo a clases o si no, las que ya no pueden asistir a clases están acudiendo por sus tareas a la institución. Se están generando aproximadamente una plática por semana con los alumnos. Y eso es lo que están generando, porque las próximas, en el siguiente mes, son sobre otros temas.